El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. ¿Quedó también todo bien, hermana? Pónganse juntos, pónganse juntos para que los vean en el paquete. Los voy a grabar a ustedes. El matrimonio feliz este que está aquí ahora. Cuénteme la experiencia de ustedes, la experiencia de ustedes. Oh, sí, parecen dos. Ay, los pajaritos, los felicito. Te estoy grabando. Hermano, cuénteme, hermana, su experiencia, hermana. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted ahora? Pues, la verdad, hoy estoy bien. Me siento contenta, tranquila, en paz. Anoche, sí, tuve una pesadilla horrible. Desperté a mi esposo. Y sí soñé con alguien que, pues, toda la vida también me ha dañado, me ha lastimado. Y, pero sí rompí, o sea, sí se rompieron cosas, hermano. Está bien. Sí, fue un sueño bien feo, pero, gracias a Dios, yo siento que eso fue por la liberación. Sí, 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 sí. No, hermana, y ahora mismo su esposo fue libre, también. Él, él le dirá cuenta qué pasó, pero todo se acabó ya. Amén, hermano, amén. Porque ha sido una pesadilla. Estamos bien agradecidos porque usted nos ha ayudado y fue el único que nos escuchó, la verdad, de todo corazón. Ese mi deber, como dice la palabra de Dios, dice Pablo, ay de mí si no predico, ay de mí si no hago lo que él se le mandó a hacer. No, 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 me plaza que estén bien, hermano, entonces ahí sigo en contacto, ¿ok? Ahí este esposo te ha contado lo que pasó, aunque yo ahorita lo pongo en internet todo eso, para que lo vean, ¿ok? Y puedan analizarlo mejor. Ok, hermano. Es felicidad. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, hermano. Con mucho gusto, hermano. Bendiciones. Bendiciones ahí, fui. En el nombre de Jesús. Bye, hermano. Bye, Dios.